¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? I hope everybody's having a great time, good time, like Victoria is having at the moment. Aquí estamos en Villa Estel, la dueña la tenemos ahí. Venga acá mamá, preséntese en la cámara. La dueña de Villa Estel la rentamos en 25 dólares por hora. Vene la cámara, le está dando la espalda a la cámara. Dígase algo ahí mamá. En este video, en este video, vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer. La familia tenía intensidad, tenía no temor, como tenía muchas preguntas que iba a ser otra hembro, varón, pero se le dio lo que todo el mundo esperaba en el corazón. Mamá, dígame, ¿cómo se siente en su campo? Excelente. Para en lo de uno y en mi Villa Estel, como dicen ustedes, me siento feliz, feliz, de verdad, muy feliz. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, de todos. Esto es de todos y al aire libre, en nuestro patio. Se respira profundo. No como en el verón, ¿verdad? Bueno, no lo puedo decir porque se va a salir en cámara y después van a decir que estoy desacreditando donde estoy viviendo, en mi Palomar. No, pero la verdad, que se respira mejor. Oye, mire esa brisita, gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo y que podamos juntarnos un poco más aquí en Villa Estel, disfrutarla, en familia, porque como estamos todos regados, pero yo dice que no podemos estar todos juntos, pero esperamos que muy pronto nos podamos reunir en alegría. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi amor, ¿tienes algún comentario, o qué te sentaste ontario? Estaba tan bien. Estaba bien. Estaba bien. Sí. Pero nosotros perdimos. Así. Ayer, well, yesterday, uh, the gender result was, was untar. Eso es algo que la familia usó para hacer una batalla. Así que... Fue dos grupos. Fue boys y girls, por supuesto, porque hay solo dos genders hasta ahora. Quizás luego hay más genders. Pero... ... ... ... ... ... ... ... para alimentos y materiales para cocinar en Sancocho, que es un dominican soup tradicional con meat. Usually, they put seven meats y un montón de víveres. So, yeah, so we are cocinar en Sancocho. At the moment, I went to the supermarket already, got all the condiments, and, yeah, we're just having a good time. How are you feeling, baby? I feel good. It's nice. I just... You're exhausted? I'm tired, yeah. Like, there's a lot of not sleeping a lot of hours. But other than that, like, the last night was fun. We all went to, like, a small room together. Yeah, you know, don't forget it, they're live. They're in vivo, ahí. In the camp. Así es. Estamos tranquilos. Dígale, chica. Ya tú sabes. Sí, tío ahí nos está ayudando. Setear la tufa. Allá adentro tenemos a mamá, a mi tía, a Nalia. ¿Me entiendes mal? So, yo estaba diciendo que anoche nos cerramos en un cuartico, y en ese cuartico, yo no sé cómo nosotros ocupimos todito ahí adentro, número uno. Número dos, entramos a la bocina, porque Jan dijo, ¿de qué vamos a entrar a la bocina? Y se dio súper chulo, en verdad. It was, like, a really good time. Emma, está dando pilas de carpetas. Y vamos a... Mira, 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 agarrando el micrófono. A dormir en un rato. Algo ya. Mira, tú supiste. Mientras... Mira. Mira, guau, guau. Mira, qué pasito. Pues, bien. Entonces, estamos esperando por el Sancocho. Tenemos una piscina en el frente, cogiendo aire. Y nada, vamos a ir con un flow. Vamos a ir a visitar algunas familias. ¿Estamos? Sí, voy a visitar a una familia. Madre, ¿qué es lo que estamos en vivo aquí? Sí, estamos listos. Estamos en live. Madre, 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 Madre. Dígale algo ahí a la gente. ¿Qué es lo que? Oye, ayer estábamos en una revelación durísima. Y todo salió, vamos a decir, bien. ¿Verdad? Todo lo que todo el mundo esperaba en su corazón, en realidad. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, nada, ahora mismo estamos aquí. Estamos haciendo el Real Sancochito. Y... La apuesta de... Que teníamos lo que perdimos. Tenemos que hacer un Sancochito ahora para los... ¿Cómo es? Las caras. Para los ganadores. Y nítido. Ya tú sabes. Nítido. Eh... Tenemos que hacer un paneo aquí en... ¿En cuál? ¿En dónde? ¿En dónde? Eh... En esta casa... Muchas memorias hermosas. Cuando uno estaba chiquito. Eh... Yo no sé, me metía para allá atrás. Yo tengo... Ah, bueno, no, de video. Yo tengo otro video. Que vinimos y yo caminé para atrás. No vamos a grabar video para atrás hoy, no. Porque usted tiene que ir al video que hicimos en el 2019. Before pandemic. ¿Ok? ¿Estás alta? ¿Estás alta? Ay, Dios. Vamos, por lo que hay. Traga. Vamos, vamos para adentro, vamos para adentro. Porque en realidad... Ah, la mija. Los que perdieron tienen que cocinar. Hay que grabar ahora quién es el que está cocinando. Vamos, dígame. ¿Quién es el que está cocinando? Vamos, dígame. Dime a mí, mi mamá. ¿Cómo te sirve? ¿Estamos bien aquí? Eso es chivo. Cocinando un sancochito de rey. ¿Dónde está? Vamos a esto. ¿Qué, ni a dígame? Vamos aquí... Majando el ajo para preparar el sazón. Orégano. Cilantro. Sí, adiós. Todo bien. Todo bajo control. Nada más está faltando una sola cosa. Ay, Dios. Le da vergüenza. Mamá. ¿Qué tú quieres que te digas? Todo bien, mi amor. Lo que falta se recupera. Para los que hace aquí... Prendan ese abanito. Está prendido y sudando. O sea, yo voy a ponerse desodorante. Porque si no, es un problema. Vamos para, ¿no? Y ahorita le enseñamos... El masterpiece del sancocho. Mica, dime, dime, mica. ¿Tú estás bien? Sí. Ese muchacho siempre dice... Tranquilo. Cuando tú le dices que es lo que es, mica. Tranquilo. Bueno. Pues hablamos ahorita. Vamos arriba, vamos arriba. Mira, se metió en la vaina. A ver. So cold, so cold. No hay que bañarse antes de entrar. Ahí está la manguera. ¿Qué quieres ver? Estás tranquilo, muchacho. Estás tranquilo. Es un proceso. Es un proceso. Te salvo porque la tabla está ahí. Ok. Déjame pegarme más. ¿Por dónde se entra? ¿Aquí? ¿Por qué del lado? Mi madre. Ah, no, pero tú estás al aire. Yo pensaba que estaba más frío. No, no. Y ahora come yo. Ah, pero tú estás remoto por la vaina. No hay que tener un huevito. No hay electricidad por aquí, porque si no hay bobo, ¿qué hay? Cocinado. No, 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 no. Echan aquí el sancocho. No, güey. Asado. El hueso. Oye, vamos arriba, vamos arriba. Es un cloro especial esa vaina. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está el barco? ¿Cómo está el barco? ¿Cómo está el barco? ¿Cómo está el barco? ¿Está bueno? Está bueno ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Pi ¿No el barco? ¿Sí? Llega ¿Qué es simplista, normales? Jajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. In our next video, stay tuned. We went to the beach for the first time during this trip. We have never taken Emma to the beach so she can experience the water, the sand, and the feeling to be close to the water. First time to see the ocean, the beach, however you want to call it. Stay tuned and enjoy our experience at Boca Chica, the beach closer to the capital of the Dominican Republic. Bye.